Muy buenos días amigos. El día de hoy en su programa Impacto Económico y en esta secuencia especial Finanzas para Todos, trataremos un tema muy especial. ¿Cuántos hemos preguntado a veces oye si mi presupuesto familiar es el adecuado y si me alcanzará? Así es que vamos a determinar el día de hoy y definir adecuadamente qué es un presupuesto familiar. Muchos habrán encontrado ese término siempre en las conversaciones, pero muchos dirán ¿y qué es un presupuesto familiar? Hoy vamos a enterarnos de qué está compuesto un presupuesto familiar y van a ver que principalmente son los ingresos futuros que voy a tener frente a los gastos futuros, que al final determinará mi capacidad de ahorro o como muchos determinamos nuestra capacidad de pago. Veamos. Presupuesto familiar. Está compuesto principalmente por todos nuestros ingresos y nuestros gastos. Vamos a, de alguna manera, para el ejercicio, determinar cuáles son nuestros ingresos y gastos durante un mes. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos que nosotros podemos obtener de nuestra actividad, sea nuestra actividad comercial o del negocio o sea de algún empleo que podamos tener, eso es nuestra capacidad de ingresos que tenemos. ¿Qué significa? Que a fin de mes cuando nos pagan y nos dan una remuneración, supongamos, un sueldo de mil nuevos soles, estaría constituyendo mi ingreso del mes. Mientras que nuestros gastos serían en alimentación, por ejemplo, supongamos, un ejemplo, 600 soles. ¿Qué más hacemos gastos en, por decir, educación, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? De repente tenemos una pensión de 100 soles. También en luz, ¿no? O energía eléctrica que de repente pagamos unos 50 soles. También gastamos en agua, ¿no? Que también de repente el servicio, supongamos, 10 soles. Y otros servicios más que tendríamos que pagar durante el mes, ¿ya? Que cada uno sabe qué rubros más son los que nosotros gastamos. Vamos a ponerlo como 100 nuevos soles. Esto nos da un total de 860 soles. Entonces, nuestros gastos están compuestos de todo lo que nosotros gastamos mes a mes por alimentación, educación, luz. En este caso, todos los servicios que pueda haber, internet, cable, etcétera. Y otros gastos que quizás puede ser inclusive hasta diversión, ¿no? Todo esto es el presupuesto que nosotros tendríamos en lo que respecta a gastos. Si nosotros consideramos todos los gastos, vamos a tener una suma final, que va a ser cuánto gastamos a fin de mes. Y es necesario también contar con cuáles son nuestros ingresos. Y nuestros ingresos representan todo lo que es ingresos realmente durante el mes. ¿Qué puede ser el sueldo? De repente, si yo estoy alquilando una habitación dentro de la casa, sería, pues, alquileres, ¿no? ¿Qué también tendrían que sumar a nuestros ingresos? Supongamos, yo tengo alquileres de 200. En total serían 1.200. Entonces, acá tengo la composición de mis ingresos del mes y la composición de los gastos durante el mes. ¿Para qué saco esto? Para ver cuál es la diferencia entre mis ingresos con mis gastos. Entonces, acá yo saco una resta, una simple resta que viene a ser de los ingresos que tengo durante el mes, que serían los 1.200 menos mis gastos generados durante el presente mes, que estaríamos con 860. Muy bien, entonces, nos daría, ¿no? 360 soles. ¿Qué es lo que nosotros determinamos con este número que nos sale después de la resta de todos los gastos de mis ingresos? Nuestro ahorro. O muchos, en este caso, lo determinan también como capacidad de pago o capacidad de ahorro. Muy bien, teniendo esta capacidad de ahorro, yo puedo tomar decisiones financieras respecto a este excedente. ¿Qué puedo hacer? Tomar, de repente, un financiamiento, ¿no? O quizás planificar un ahorro mensual para poder adquirir algún activo, alguna máquina para el negocio, de repente, algún electrodoméstico para la casa, ¿no? Esto es lo que al final me determina si tengo o no capacidad de ahorro. ¿Qué pasa? También se ha oído mucho que no me alcanza el presupuesto familiar. ¿Por qué no me alcanza el presupuesto familiar? Casualmente, ¿por qué? Porque no tenemos en detalle cuáles son nuestros gastos. ¿Y qué es lo que sucede? Gastamos desmedidamente y al final, cuando hacemos esta resta al fin de mes, nos empieza a salir en negativo. ¿Y qué pasa si esto nos sale en negativo? Es que tenemos problemas en nuestro presupuesto familiar. ¿Y en qué nos ayuda armar nuestro presupuesto familiar? En que yo puedo determinar en qué rubros son los que estoy gastando más. Y de esa manera podría ir disminuyendo en los rubros que estoy gastando más para poder darme un poco más de excedente, un poco más de capacidad de ahorro o capacidad de pago para poder adquirir en el futuro, ¿no? Algún bien o obtener algún financiamiento con el cual pueda pagar sin mayor preocupación. Entonces, tengan en cuenta esto. Nos ayuda a determinar cuáles son nuestros gastos principales y poder nosotros tomar una decisión en familia de ver en qué rubros puedo bajar para poder tener una mejor capacidad de ahorro o una mejor capacidad de pago. Bien, amigos, hemos podido ver de qué se trata el presupuesto familiar. Muy bien, recomendaciones. Primera recomendación. El hecho de tener nuestro presupuesto familiar hace que rápidamente podamos identificar cuáles son nuestros principales gastos en la familia. Y de esa manera poder tomar una mejor decisión al momento de poder, ¿no? Tener la posibilidad de incrementar nuestra capacidad de ahorro o, en lo contrario, nuestra capacidad de pago para poder adquirir en el futuro algún financiamiento. Segunda recomendación. Veamos bien los gastos en los cuales está concentrado la acumulación dentro de mi presupuesto familiar, ¿no? Del mayor rubro. Y de ahí podríamos estar haciendo algunos ajustes. A veces nosotros salimos los fines de semana, a veces el varón de la casa, pues, sale a tomar sus cervecitas y ahí se va el presupuesto. ¿Qué significa? Ahí se incrementan nuestros gastos. Así es que tengamos mucho cuidado. Evaluemos bien. Pongámoslo en blanco y negro en la casa, en un cuadernito de apuntes. Y vamos a ver si es que tenemos capacidad de ahorro o no tenemos capacidad de ahorro. Porque en función a esto es que la familia va a poder tomar una decisión de endeudarse o no endeudarse. Porque si no hay capacidad de ahorro ni capacidad de pago y adquieren un financiamiento, podrían estar teniendo problemas de sobreendeudamiento que lo vimos en el programa pasado. Muy bien, amigos. El día de hoy hemos definido el presupuesto familiar y a partir de la próxima semana seguiremos con más temas de interés. Así es que no se olviden de seguir escribiéndonos en el correo que está apareciendo debajo de la pantalla. Poder contestar cualquier consulta que ustedes puedan tener respecto a finanzas en esta su secuencia, Finanzas para Todos. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima semana. Gracias.